TIEMBLAS DE RÉGIMEN Petro presenta terna fiscal seis meses antes de que se termine el periodo del actual fiscal porque le tiene miedo a la justicia y su hijo Nicolás Petro aceptó haber recibido dineros ilícitos para la compañía de su papá que no lo crió. David Toledo No es coincidencia que Gustavo Petro presente la terna para escuerno fiscal seis meses antes de que se le acabe el mandato legal al actual fiscal general de la nación y eso porque su hijo Nicolás Petro al que no crió está siendo investigado por lavado de activos y por enriquecimiento ilícito Igualmente en una incoherencia total Gustavo Petro también le pidió a la Corte Suprema de Justicia que nombrara un fiscal ad hoc para los temas de su familia. Yo no sé a qué le teme el presidente Petro ¿Será que le teme a la justicia de Colombia? Al menor estilo de un dictador Gustavo Petro quiere un fiscal de bolsillo porque lo más preocupante de todo este entramado son las tres personas que se eternó para el cargo de fiscal general de la nación Empecemos con la señora Buitrago que condenó injustamente y saltándose la ley al coronel Plazas Vega después de que el M19 se tomara el Palacio de Justicia mientras Gustavo Petro pertenecía a ese grupo La segunda es la señora Pérez que su esposo el señor Oviedo es íntimo amigo del prófugo de la justicia Iván Velásquez nuestro paupérrimo ministro de defensa Y la tercera es la señora Cerón la cual encarna en su ser la incompetencia Lleva años trabajando en el caso de Ebrecht y no ha podido condenar a Juan Manuel Santos por este caso Esta terna parafiscal y en la forma en que lo presentaron es un atropello a la separación de poderes Y más hoy que el señor Nicolás Petro, el hijo que no crió Gustavo Petro acaba de aceptar ante un juez de la República que sí ingresaron dineros malhabidos a la campaña de Gustavo Petro Tiembla este régimen ¡Gracias!